3, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Muy bien, señoras, señoritas, amigos y amigas, niños y niñas, hoy tenemos una actividad un poquito especial. Acordaros que aparte de las revis y otras cosas que había preparado para hoy, ya decía yo que se veía un poco raro la luz, si está torcida. Ahora encenderá la luz de arriba. Os explico. ¿Qué haces tú? No te chupes el chichi delante de todo el mundo. Vamos a hacer una actividad cortita, una actividad cortita, para solucionar un problema que tenéis. A ver si alguien sabe cuál es el problema más habitual que vengo detectando vuestro en las últimas semanas. Me imagino lo de abrirle menos, el de PIP es muy bajo. Leonardo, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo lo has sabido? ¿Por qué me leí la imagen que mandaste? Ay, claro, claro. ¿Pero qué imagen? La que dice de BP y P-, la de noviembre no sé qué cosa. Chicos, ¿podéis leerme el índice de la actividad de hoy? Voy a leerlo yo. Voy a leerlo yo. El índice de la actividad de hoy. Ya sé, averiguaremos cómo puede haber adivinado eso, Leonardo. A ver. Ahí dice, va a estar ya de PIP menor a 20. ¿Dónde? En la imagen. ¿Dónde? Una imagen que, algo que manda hasta ayer. Mañana lunes tenemos un catálogo de actividades. Ah, vale, 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 sí, es lo que estoy buscando, es lo que estoy buscando. Mañana lunes tenemos un catálogo de actividades muy variado, algo que solo sabías tú, porque nadie ha contestado. Revisiones. Pingüero emperador, vamos a hacer tarjetas ahora. Teníamos bienvenida a siguiente orientación, a ver si vienen los nuevos. Y luego, masterclass. Max ya deja de jugar con uno de PIP de 17 de 18. ¿Vale, chicos? ¿Vale? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿De qué va la clase de hoy? ¿Hola? ¿Charli? ¿Hola? Entendido. Vale, vale, coño. Bueno, digo, con lo mal que ha ido el Discord, el PC y toda la tecnología todo el día, no me extraña. Bien, vamos a ver el final de un partido de la NBA. El final. ¿Vale? Os voy a poner en situación. San Antonio Spurs juega en casa contra Toronto Raptors. San Antonio Spurs, pues, tiene a Wem Van Yama, que es la gran sensación del año. San Antonio Spurs gana por 20 puntos y los Toronto Raptors están a punto de remontar. Se han puesto a 5 puntos. Vamos a ver el final del partido. ¿Vale, chicos? ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? No, acaba de empatar Toronto. ¿Lo veis o no? A falta de 38 segundos. ¿Lo veis o no? Sí, 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 sí. Muy bien. Charlie, ¿tú estás viendo o no? Qué muy importante esto, eh. Acaba de empatar Toronto. Vamos a ver qué ocurre en los próximos 38 segundos. Los San Antonio Spurs meten una canasta y a falta de un segundo ocurre esto. Vamos a tirar para atrás. Van 110 a 108, ¿vale? Un segundo, que os lo pongo otra vez. 110 a 108. Porque San Antonio ha metido dos tiros libres, dos tiros libres de Jackson. Y ahora tenemos a Röder, a falta de 7 segundos, el campeón del mundo alemán, que este verano ganó el Campeonato del Mundo con Alemania. Tira un triple y lo falla. Y mirad qué ocurre. Bueno, los Toronto Raptors empatan el partido con la canasta de Anunobi. Luego San Antonio pierde el balón en una jugada absurda y casi ganan el partido. Y acaban ganando el partido en la prórroga los de Toronto. Ahora voy a volver a tirar para atrás. Voy a volver a poner el triple. Voy a volver a poner el triple de Der Söder, ¿vale? Lo voy a volver a poner. Santi, eres un pesado. Os lo voy a volver a poner. Ahora este es el triple de Anunobi. El empate a 108 y ahora el empate a 110. Triple, falla, coge el rebote de Anunobi y empata el partido. Y Toronto gana en la prórroga. ¿Vale, chicos? Habéis visto repetidamente la misma jugada. ¿Por qué San Antonio Spurs perdió el partido en la prórroga? A ver quién lo adivina. A ver quién es una persona observadora. Lo voy a volver a poner. Primer empate y ahora viene el segundo empate. Triple de Der Söder, falla, coge el rebote de Anunobi y la mete. ¿Por qué perdieron en la prórroga los San Antonio Spurs y no ganaron el partido aquí? ¿Por qué? Se lo voy a poner a cámara lenta, ¿vale? A ver si alguien lo ve. Os tenéis que fijar en Wenban Llama. Fijaros en Wenban Llama cuando... No, no, espera. Fijaros por qué ocurre con Wenban Llama. Mirad, miradlo bien, ¿eh? Intenta coger el rebote y mirad lo que ocurre. ¿Veis? Tiene los brazos estiraos para coger el rebote. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? Si coge el rebote y amarra el balón, prácticamente ha ganado el partido. Mirad lo que ocurre. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? ¿Quién lo ha visto? Lo voy a volver a poner despacito. Lo voy a volver a poner despacito. Salta. Intenta coger el balón. Lo tiene cogido. Se da la vuelta. Se le escapa. Rebota el balón a un compañero. Anunobi coge el rebote y la mete. ¿Por qué perdieron el partido los San Antonio Peros? Ay, cuántas cosas podéis aprender de la vida. ¿Qué es lo contrario a ser ambicioso? Ser conservador, ¿no? Una persona puede ser un poco conservadora o ser muy ambiciosa. Una persona puede ser ambiciosa o una persona puede ser... aceptar lo que tiene o ser muy ambicioso o ser, digamos, aceptar lo que tiene, ser conservador. Aceptar lo que le ha venido en lugar de ser ambicioso, ¿verdad? ¿Alguien no entiende por dónde voy? Os lo voy a volver a enseñar. Vais a ver que Wenbañama, en lugar de ser conservador, es ambicioso. ¿Vale? Lo vais a ver bien. Volver a mirar a Wenbañama y mirar qué quiere hacer. Mirar lo que quiere hacer después de coger el rebote. Mirar lo que quiere hacer. Porque quiere darse la vuelta y atacar la canasta contraria. En lugar de asegurar el rebote, está pensando en ir al otro lado a meter otra canasta. Mirar, ¿eh? Coge el rebote y se da la vuelta para irse. ¿Lo veis o no? Se da la vuelta para irse a la otra canasta. Mirar, ¿eh? Se da la vuelta para ir. Vais a ver que coge el rebote. Cuando no tiene el balón asegurado, se va a dar la vuelta para ir hacia el otro lado porque es un jugador ambicioso. ¿Por qué? Porque es joven, porque es inexperto, porque lleva solo 5 o 6 partidos en la NBA. Porque no entiende que aquí hay que ser ambicioso o conservador. Conservador. ¿Por qué tiene que ser conservador, Tincho? Porque en la NBA, si coges el rebote... ¿Cuántos segundos para acabar el partido? Quedan 4 segundos para acabar el partido. Ganas de 2, agarra el balón. Nadie te lo va a poder coger. Agárralo bien. Y si te hacen falta, 2 tiros libres. Y a lo mejor ganas el partido con los 2 tiros libres. Y mirar, por ser ambicioso lo que ocurre. Mirar, ¿eh? Por ser ambicioso lo que ocurre. Mirar cómo se da la vuelta. Y quiere irse para irse. Ya está dándose la vuelta para irse. ¿Lo habéis visto o no? Bien. ¿Qué ocurre con vosotros en el póker? Exactamente lo mismo. Pero al revés. Vamos a ir a la escaleta que tengo aquí preparada. Que lo quiero enseñaros. Un segundito. Vamos a hacer un copiar y pegar. Que lo tengo por aquí. Aumentar el VPI. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir a la sala. No lo podemos hacer aquí. Vale. Lo vamos a dejar así. ¿Estáis viendo la pantalla? Bien. La pregunta final es conservador o ambicioso. Tincho. Cuando juegas a póker. ¿Eres conservador o ambicioso? ¿Eres Tiger o eres Luz? ¿Conservador o ambicioso? ¿Agresivo o pasivo? ¿Agresivo? No. No. Señor... Obviamente cuando tengo mal. No, yo sé, yo sé. Santiago La Torre. ¿Agresivo o pasivo? Taito Luz. ¿Conservador o ambicioso? Simón. Eric. Mariano. Julio. Leonardo. Juan Carlos. Charlie. David. Tincho. Taito Luz. ¿Agresivo o pasivo? ¿Conservador o ambicioso? Todo dependerá de la situación. Charlie, eres Víctor Buenban Llama. Faltan cuatro segundos. Coges el rebote. Deberías haber fijado la mirada en bloquear el balón. Ni tenerlo bien agarrado. O darte la vuelta e ir a meter un triple a falta de cuatro segundos. Con un partido que se ha ganado. Obviamente agarrar el balón y que se acabe el partido. Le costó el partido a San Antonio esto. Se ponían cuatro victorias, dos derrotas y por culpa de este error quedan tres a tres. No he visto ningún comentario en ningún sitio de NBA. En ningún tuit. En ningún lado. En todo el lado pone que disputaron la pelea, disputaron un rebote. Le cayó a un Unobi porque se molestaron los dos de San Antonio. No se molestan los dos de San Antonio. Antes de que se molesten. Buenban Llama ya cree que tiene el balón cogido y se está dando la vuelta. ¿Lo viste o no? ¿Ves a alguien que se da la vuelta antes de tener el balón controlado? Y por eso lo pierde. Sí, muy bien. Entonces, Martín, te vuelvo a preguntar. Conservador o ambicioso, tallo o luz, agresivo o pasivo. Yo a veces soy un poco tall. Muy bien. No, 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 no. Yo te he preguntado. Vamos a ser conservador o ambiciosos. Tallo o luz, agresivo o pasivo. Depende del momento. Por ejemplo, estás en UTG y tienes 8-7 suites. ¿Cuándo lo vas a abrir? ¿Cuándo vas a ser conservador y cuándo vas a ser ambicioso? Se acuerda, Santi, no te escuches. ¿Cuándo estás en UTG? ¿Estás leyendo o no? ¿Estás leyendo, Tincho? Sí, estoy en UTG, sí. ¿Tienes 8-7 suites? ¿Cuándo luz y cuándo tallo? Si hay muchos tallo alrededor. No, alrededor no. Si hay muchas rocas, ambicioso. Ah, bro, si no, no. Si hay muchas rocas, ambicioso. Si hay muchos rex o muchos luz. Conservador, ¿no? ¿Tincho? Claro. Si tienes 300 bebés y hay dos tipos. Luz, con 300 bebés, ¿qué vas a hacer? ¿Conservador o ambicioso? Pues, ¿con esa mano? ¿Con la misma mano? Ambicioso. Cuando tú, cuando estás en UTG con 8-7 suites, se ve todo bien, ¿verdad? Bien. Cuando estás en UTG con 8-7 suites y está lleno de rocas, abrimos porque hay que ser ambicioso. Van a foldear todos. Van a hacer el clásico fold, 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 fold de cada viernes. O de cada martes. Si hay muchas rocas, hay que abrir. Si hay muchos jugadores regulares y mucho luz conservador, foldeamos. Si tenemos 300 bebés y hay otros dos tipos con 300 bebés, 8-7 suites es una mano perfectamente legítima para abrir, intentar ligar un bote monstruoso y ganar 300 bebés, ¿no? Tincho, implícitas. Claro. Bien. Y ahora te voy a ir preguntando. Espera. Te voy a ir preguntando, pero esto no... Muy bien. Si no hablo de Sánchez porque me entra gente, ¿eh? Tranquilo, le pregunto a otro. Le pregunto a otro. Le pregunto a Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. Mira, te pongo. San Antonio, Toronto. Hay que ser ambicioso siempre, pero hay que ser... Hay que saber ser conservador y usar la experiencia y la cabeza. Víctor Buenbañama ha tenido una semana mágica. Ha triunfado. Ha sido referente, pero es joven. Ambicioso. Le falta frialdad, cabeza y experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Hay que jugar 24-20, pero también hay que saber cuándo jugar 17-15. El final de partido nadie lo buscó. La jugada final con 110-110 fueron arriesgadas. Mucho riesgo y poca cabeza. ¿Vale? Sí. Bien. Y ahora vamos a ver cuál es vuestro problema. Juan Carlos, ¿cuál es vuestro problema? ¿Qué sois? ¿Más ambiciosos o más conservadores? Que quizás somos siempre conservadores cuando tenemos que usar un poco la cabeza. Sois siempre conservadores y nunca sois ambiciosos. Por eso tenéis su... El otro día, el otro día, hace dos días, creo que fue... No me acuerdo quién fue. Vamos a verlo porque no me acuerdo de memoria. Hay una mano en el canal de estudio de mi amigo Daniel Sandoval, creo que era. Sí, ahí está Daniel. Mano, de Daniel Sandoval... ¿Habéis visto en qué nivel está jugando Daniel Sandoval? ¿Lo veis o no? Juan Carlos, ¿cuál debería ser el V-Pit de este jugador en Olimi 25? 23 más menos. 23 más menos, ¿vale? 23 más menos. ¿Qué ocurre cuando un jugador no hace nada de lo que estudiamos? Que están 17. Aunque lleve poco rato jugando, no sabemos cuánto rato llevaba. Pero, ¿me has visto alguna vez el 17 a mí, Juan Carlos? No. El viernes hicimos un comentario, yo hice un comentario en directo con Charlie, dije, Charlie, ¿te das cuenta que cuando estoy jugando seis mesas, hablando con la gente, pendiente del chat, pendiente de la promo y pendiente de la Playstation, mi V-Pit baja a 20-21, ¿lo visteis o no? ¿Te acuerdas? El viernes yo no estuve. Bueno, lo comenté, te lo comento ahora, te lo comento ahora. Bien. Vamos a continuar. Perfecto. ¿Cómo aumentar el V-Pit? Pues muy fácil. Abrir en UTG y en Middle conectores cuando todos son muy tais. Encontrar constantemente manos para abrir en Katov y Buton que no estén en la tabla. Los robots mejor dejen de jugar ya. ¿Vale, chicos? Los robots dejen de jugar ya. Hoy vamos a ver manos de Leonardo, no he visto nada, pero hoy Leonardo tiene examen final después de dos meses en Poker Éxito. No va a haber ningún electroshock, va a tener examen final. Luego, encontrar trivets de Buton contra Katov. Hay que encontrar trivets de Buton. Eso no quiere decir que volverse loco polarizando. No se llama polarizar, se llama lógica. Llevamos un mes y pico estudiando eso, lo tenéis que aplicar. Encontrar trivets contra Buton muy loose. Encontrar trivets de Buton a Katov contra rivales loose. Y luego trivetear alguna mano contra el botón. Luego, aumentar la defensa de la Big Blind cuando los rivales abren a 2, a 2.3 y luego 2.5 buscar la tabla. Aprovechar botes multiweight cuando hay fiches en la mano o pescaos por detrás para pagar contra dos o tres jugadores con suited connectors, con rey 10 suited. O sea, especular un poco en botes multiweight. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Todo el mundo lo entiende? Sí. ¿Y por qué no lo hacéis nunca? Jugáis como robot, chicos. ¿Estáis jugando? No, es que Santi dice que hay que seguir la estrategia. Bueno, llevo dos meses diciendo que la estrategia ya no hay que seguirla. ¿Vale, chicos? ¿Queda claro lo que hay que hacer a partir de ahora? Bien. Necesito que me digáis más formas de poder aumentar el V-Pib que no hayamos dicho. ¿Vale? Juan Carlos, Juan Carlos, ¿Puedes leer eso, por favor? Sí, más formas de poder aumentar el V-Pib si no hayamos dicho aumentar el Col-Cal 1% en algunas situaciones que tengamos hiper-mega controladas contra un rival que sepamos hiper-seguros cómo va a jugar. Es muy difícil de entender esto, ¿a qué es fácil? Es fácil, claro. Un 1%. Ahora no pongáis a hacer Col-Cal con KJ-Suite. Encontrar alguna situación contra un maníaco, contra un tío de la ciga pequeña que abre mucho y le podemos flotar y robar el bote con 8-4. O sea, buscar situaciones extra a las que ya tenemos. ¿Por qué? Porque si seguís la estrategia de Poker Éxito que da un 20... Vamos a poner 21-22. 16-18. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga un 17 de V-PIP en no limit 25 y un trivet de 6? Tincho, ¿puedes hablar? Estoy, Santi. Tincho, ¿qué hemos trabajado durante los primeros dos meses del programa Oasis? Hame un resumen de las tres o cuatro cosas genéricas que más te acuerdes. Los trivet pod IP y OP. ¿Sí? Y el plan y los planes. Los planes y el... Cada plan, sí, obvio. Las apuestas pequeñas, el método BOL. Y las tarjetas. Y luego, pues, aumentar un poquito la frecuencia de trivet reduciendo el tamaño, ¿verdad? Ah, aumentar la frecuencia y... Y disminuir el tamaño. Tribetear un poquito más bajándole el tamaño, ¿vale? Eso... Aumentar el rango, güey. Espera, espera, espera. Espera, espera. Durante 60 días hemos aumentado el dominio de trivet pod estudiado planes, preflop y postflop en trivet pod IP y 50% OP. Hemos trabajado el forbet de Bluf. Si os acordáis de hace dos semanas, ¿cuántos forbet de Bluf hice en la sesión? ¿Qué hicimos hace dos semanas, Tincho, ¿te acuerdas? ¿Cuántos forbet de Bluf hice y cuántos funcionaron? 9 de 10 porque en una no seguiste la continuación. ¡9 de 10! Porque en una me despisté y no hice continuación. Hice 10 forbet de Bluf y gané 9 de cada 10. 9 de 10 y una porque me despisté. Bien. Aumentar el dominio de trivet pod estudiar planes preflop y postflop en trivet pod IP y 50% OP. Hemos trabajado el forbet de Bluf. Hemos aumentado el rango de trivet un poquito y reducido el tamaño. y eso es igual a no he visto que nadie aplique nada de esto. ¿Quién aplica a todo esto? Que levante la mano el que aplica a todo esto cada día. Charlie ¿Tú lo aplicas o no? Charlie no contesta. Uno de vosotros que aplique todo esto. Perdón, estaba hablando con el micro cerrado. No pasa nada. Charlie ¿A que no aplicas todo? El 70%. Bien. El jueves vas a aplicar el otro 30% conmigo. ¿Vale? Vale. ¿Entiendes lo que hemos trabajado durante dos meses? Hemos aumentado el V-Pip. Podemos aumentar algún call call pequeñito. Cuando tenemos controlado al rival podemos aumentar los call calls o las trivets. No hace falta polarizar, solo hay que encontrar lógica para intentar abrir un poquito más porque ya dominamos más. Ya sabemos cómo se juegan los trivets pods y P o P. Sabemos qué líneas utilizar, dónde hacer check call, dónde equilibrar. Sabemos dónde hacer forbet de Bluf. sabemos dónde no se paga la trivets y hemos aumentado el tamaño de trivets para reducir el rango la frecuencia para reducir el tamaño. Y todo esto no lo aplica casi nadie, Charlie, solo yo. ¿Lo ves o no? Sí, claro.